¿Qué tal? Soy Violeta Huerta. En 1945, la 36 legislatura del Estado de México emitió un decreto a través del cual se permitía entregar bonos y recompensas a quienes habían sido gobernadores del Estado de México. Con base en ese documento, para 1993, el entonces gobernador Ignacio Pichardo emitió otro decreto donde determinaba que se asignaba personal de apoyo y de seguridad a los exmandatarios. Cuatro personas de seguridad, una secretaria y un chofer. Con la llegada de Morena a la legislatura, desde un principio se planteó, desde el año pasado, la eliminación de esos privilegios. El 5 de marzo se concretó esta eliminación, en el Pleno se aprobó la abrogación del decreto de 1945 y este 12 de abril, el gobernador Alfredo del Mazo también abrogó la abrogación de la legislatura y con base en eso queda sin efecto el documento de 1993, con lo cual a partir de este mes se deben terminar los privilegios que se entregaban a los exgobernadores. El mensaje que se envía es del fin de una era, pero también de que los privilegios tendrían que terminar. Sin embargo, este mensaje tendría que ir aparejado de medidas que se deberían tomar también en los municipios para saber cuánto personal de apoyo tienen asignado, por ejemplo, a seguridad, a quién se le da y con qué justificación. Porque algunos de los exmandatarios podrían alegar que estaban en riesgo, por ejemplo, y por eso pedir seguridad. Eso está permitido para funcionarios y exfuncionarios. Aunque varios de ellos, bueno, algunos de ellos en este momento, como el senador Herbie Lávila, pues tiene un cargo y seguramente tendrá la posibilidad de pagarlo. Finalmente las escoltas solo podrían justificarse cuando alguien esté en riesgo. De no ser así es un privilegio y el mensaje que se envía a la ciudadanía es negativo porque es de que hay funcionarios a los que se tiene que cuidar, a pesar de que varios de ellos tienen un salario adicional.